¿Qué crees que pasa cuando una persona muere? ¿A dónde vamos? ¿En dónde nos quedamos? ¿O eres de los que cree que simplemente desaparecemos y ahí termina toda nuestra existencia? Si eres de los que se ha hecho esta pregunta más de una vez Quizás esta imagen te ayude un poco a tomar una decisión sobre el futuro De lo que se cree es el alma Hay personas que por sus creencias religiosas no creen en el alma en sí Sino que hay muchas otras formas en las que el cuerpo humano está representado interior y exteriormente En revisiones médicas se pesaron a las personas antes y después de morir Y se llegó a la conclusión de que el alma tiene un peso específico 21 gramos Lo que les voy a compartir el día de hoy es una fotografía tomada el día martes 12 del año 2016 Y fue rápidamente viralizada en el mundo del internet La foto se explica Que fue tomada desde la cabina de un camión En un accidente entre Campton y Stanton En la carretera de servicio junto al asesoramiento de la montaña Está en ti creer en esto Y ustedes deciden si es real o no Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal de MiedoScope MX